Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 6 de mayo la iglesia recuerda a San Pedro de Nolasco Religioso fundador de la Orden de la Merced Nació hacia 1180 y todavía joven se estableció en Barcelona Dedicándose a las obras de misericordia Y en compañía de otros piadosos cristianos Especialmente a la redención de los cautivos Por divina inspiración el 10 de agosto de 1218 Fundó la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced Para la redención de los cautivos Organizando esta obra aún con la institución de fraternidades laicales Realizó varias redenciones Siempre dispuesto a dar hasta la propia vida Con tal de liberar a los cautivos Que estaban en peligro de perder su fe Ejemplo heroico de caridad para sus religiosos Murió un 13 de mayo de 1249 La Orden de la Merced 803 años en el mundo En favor de la redención de los cristianos cautivos A través de la asistencia social y espiritual A los que han sido llevados a prisión A sus familiares Y a los que sienten el dolor de la cautividad Que el Señor bendiga nuestro mundo Atropellado por tantas vicisitudes Y que rompiendo nuestras cadenas Podamos proclamar Que Cristo es nuestro Redentor Ejemplo Gracias por ver el video